acerca de un accidente de tránsito que ha ocurrido a la altura de la ruta entre Chihuahui y Chihuayante. Específicamente lo que ha estado ocurriendo desde hace ya media hora aproximadamente donde se ven involucrados tres vehículos, en este caso una camioneta, un furgón escolar y también un jeep que colisionaron producto de que había en el camino un bus de la locomoción colectiva y que aparentemente no tenía ninguna señalización producto que tuvieron que aparentemente quizás no lo vieron, puede ser alguna de las hipótesis es que colisionaron estos tres vehículos, ahí se ve el impacto, fuerte impacto tanto de la camioneta, también está el furgón escolar con algunos niños también incluso también se logra ver en alguno de los videos que también están disponibles y que nos han hecho llegar también personas que han circulado por el sector es que la situación está completamente contenida de alguna manera por el apoyo tanto de carabineros como de bomberos. La situación también es preocupante sobre todo para las personas que van saliendo a esta hora de la mañana desde Hualqui, específicamente desde la comuna de Hualqui hacia Concepción, hacia Chihuayante y están recomendando incluso las personas que han transitado por ahí nos han recomendado que compartamos la información de poder circular por el sector de los miradores muy cercano al sector de Gomerjuez principalmente casi ya llegando hacia la comuna de Chihuayante es por eso que también nos hacen llegar estos videos de lo que ha estado ocurriendo entonces de cerca de las 7 de la mañana aproximadamente cuando se conocieron los primeros registros de este accidente de tránsito en la ruta que une Hualqui con Chihuayante hacemos entonces a las 7 de la mañana con 47 minutos una pausa y ya volvemos con más noticias